Ante el Consejo Municipal, funcionarios de la Administración de Samaniego presentaron informe de los avances generados en el primer semestre de labores con respecto a los programas y proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal denominado Samaniego por los Caminos de la Prosperidad. Bueno, los informes que se están rindiendo desde el día de ayer al Consejo Municipal de Samaniego se hacen en el marco de las funciones que se tiene como entidad pública de comunicación e información y también con base en los principios de publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia que rinde la actividad pública. Este evento que estamos realizando en el Consejo Municipal ha sido coordinado con la doctora Viviana, jefe de control interno, junto con el Consejo Municipal para que los compañeros concejales tuvieran una información frente a la realización de un punto de partida y cuáles son sus metas frente al Plan de Desarrollo. Durante las sesiones del día 28, 29 y 30 de agosto, que por reglamento se inician a partir de las 8 de la mañana, cada uno de los funcionarios tuvo un tiempo entre 10 y 20 minutos para exponer los avances en cada una de las áreas, educación, infraestructura, salud, derechos humanos, atención a víctimas, medio ambiente, cultura, deportes, servicios, tecnologías de información y comunicación, entre otros. Podemos decir que cada una de las metas, hay unas metas que incluso han superado ya el 100% que se tendría proyectado a los cuatro años. Hay así, por ejemplo, algunos sectores en educación, donde ya se ha cumplido con algunas metas establecidas. Por otra parte, hay unos avances que nosotros consideramos que vamos acorde a lo programado para que en los cuatro años se pueda dar el cumplimiento. Pienso que se quedaron algunos secretarios cortos en su obligación, en su gestión. No me parece que es el trabajo como algo otro. Nuestros secretarios lo vienen desarrollando, que es muy bueno y excelente de su parte. Vamos por buen camino. Según el informe que se ha presentado, hay algunas dependencias que han logrado ya un porcentaje importante en las metas de la línea de base que se inició frente a la atención de la población. Se ha alcanzado un número bastante importante de atención en ellas. Y tenemos avances importantísimos, más que todo en lo que tenemos que ver con educación y obras. Los informes se caracterizaron por ser concretos. Dieron a conocer los programas y proyectos con sus respectivos avances, visualizando fotografías a través de VideoBeam, como testimonio de cada una de las actividades realizadas. Al término de los informes, los concejales tuvieron su espacio para preguntar y comentar al respecto. Yo les agradezco por estar aquí. Hace un momento vense al concejal Giovanni, esta invitación no la realice el consejo. Pero ustedes, estoy de acuerdo porque eso es lo que tienen que hacerse sobre los informes. Bueno, pues lo que le interesa a nuestro municipio de Samaniego y a la comunidad es que todo lo que está plasmado dentro del plan de desarrollo, todos los programas y proyectos a ejecutarse tanto en el sector rural como urbano, se vayan mirando las obras. Entonces la recomendación es esto que aparte del informe que se nos suministra a nosotros al consejo, también se lo realice a la comunidad. La recomendación más importante creo que se concentra en que los funcionarios tienen que tener claro dónde empieza, cuál es su línea de base, cuál es la población que aún no ha sido atendida, tener claro los porcentajes a los cuales debemos fijar nuestra atención para poderlos atender. No solo el consejo será destinatario de esta rendición de cuentas, también las comunidades y los respectivos órganos de control, municipal, departamental y nacional. Bueno, la finalidad es en primera instancia rendirlo al consejo municipal como el órgano político que representa la comunidad y que ellos puedan replicarlo en las veredas y en el resto de la población donde ellos se encuentran habitando. En este orden de ideas también se va a presentar ante el Consejo Territorial de Planeación, que ustedes conocen el Consejo Territorial de Planeación, es un órgano constituido por representantes también de diferentes sectores y que se estuvieron realizando un acompañamiento y una participación activa en la elaboración del plan de desarrollo. El presidente, el señor Luis Solarte, le estaremos presentando en próximos días ya el consolidado de este plan, de todo el avance del seguimiento a este plan de desarrollo y de la misma manera se estará publicando en la página web de la alcaldía para que toda la comunidad tenga acceso y pueda mirar cuáles son los avances que se tienen hasta la fecha en relación a las metas establecidas en el plan de desarrollo. Posteriormente ya en lo que tiene que ver con órganos de control, el reporte se estará realizando de manera anual y a la comunidad en general a través de audiencias públicas de rendición de cuentas. La primera que se realizará de esta administración estará programada para el mes de enero donde toda la comunidad podrá participar y podrá formular sus cuestionarios de acuerdo a las indicaciones que se tengan para la participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas.